Y no es un mesías, ya usted sabe quién es. Un redentor, un redentor social. Exactamente. Entonces, ¿eso puede ocurrir si seguimos permitiendo esta abstención de votos? Mira Lorena, tu pregunta es sumamente oportuna. Eso me preocupa. Sumamente oportuna a mí también. Mira, yo pienso que primero que la abstención fue inducida. Sí, con el tema del acuerdo. Yo pienso que la abstención fue inducida porque al presidente y al gobierno le interesaba desincentivar incluso a esa parte de la población que nunca va a ser perremeísta. Y ellos simplemente apostaron al presidente que tenía 65 por ciento, 70 por ciento. Una idea que lógicamente no te voy a decir que es el factor de más peso porque ya dije otros factores, pero ese tuvo su incidencia. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, darnos ese privilegio. Bueno, ustedes que son los mejores, empiezan. Continúan el día con el mejor. Matutino Sumundo de Multimedios Sumundo, con la parrilla programática más completa desde la República Dominicana. Para el mundo, 140 sistemas de cables a su servicio a nivel nacional. Satélite Intel para todos los Estados Unidos y América Latina. Y el Intel Sat a nivel global y presencia en todas las plataformas digitales disponibles. Una vez más, aquí estamos, señores, con José Tomás Paulino y Lorena Erasme. Don José Tomás, cuéntenos. Aquí tenemos la grata presencia en este martes 21 de mayo del 2024 al doctor Adrián Lebrón Oviedo. Él es abogado político, comunicador e internacionalista, experto en asuntos de políticas públicas. Es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, a quien queremos dar la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo se siente? Bueno, yo encantado de volver a reencontrarme con ustedes. Aquí me habitué de este programa y, lógicamente, con el público que sigue esta plataforma que, lógicamente, cobra mucho peso en la opinión pública nacional. Y aquí estoy, en un día, en un momento, quizás un poco difícil para los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero con muchas ganas de compartir actualidades con ustedes. Lo primero que quisiéramos analizar con usted es esta bajísima votación lograda por el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que en las elecciones del 2020 ganó el 37% de los votos en el nivel presidencial. baja ahora de manera estrepitosa a algo más de 400.000 votos para quedarse con un poquito más del 10% de todo el pastel que estuvo en juego en estas elecciones. Eso habla de un deterioro progresivo del Partido de la Liberación Dominicana. Inclusive, algunas figuras de mucha importancia en el PLD, como José Tomás Pérez, hablan de que el PLD inició un peligroso camino hacia la extinción. Quisiera conocer su apreciación sobre esa valoración de José Tomás Pérez. Yo no creo que sea un camino a la extinción. Igualmente pienso que la votación del PLD en esta oportunidad tiene una razón, una razón de fondo. Tú tienes a un gobierno que, desde que llegó en el 2020, su único propósito era degradar al PLD. No era hacer su obra de gobierno y mostrarle a la sociedad dominicana cómo ataca los problemas, cómo mejora la calidad de vida de la gente, sino que se concentró básicamente en atacar al PLD, en destruir al PLD, en reducir al PLD, en degradar al PLD. Y con ese propósito construye un relato, un relato en el que se para, en una visión incluso un poco maniquea, a los buenos de los malos. Dice, bueno, todo aquello es malo, yo soy bueno, no porque te esté resolviendo nada, sino porque simplemente yo lo digo. Entonces, lógicamente, eso ha calado, eso ha calado en la mente de mucha gente y usted ve que las encuestas, las encuestas que le dan al presidente, 55, 56, 55, 60 por ciento, también decían que gran parte de los problemas sociales, de los problemas de los dominicanos se habían agravado. Quiere decir que la validación del presidente no estaba asociada a una mejora, a un nivel de satisfacción de la gente con él, sino a una negación de lo que este gobierno se ha encargado de decir que es el PLD. ¿Cómo lo explico? Yo pienso que esta elección, yo le llamo la elección del despeje, en términos matemáticos. Usted tiene una ecuación, usted dice, si hay besos malos, entonces queda C. Y si el PLD es algo malo y Lionel es más de lo mismo, entonces queda C. No porque C sea mejor, sino porque yo despeje las otras dos opciones. Entonces el gobierno se encargó de instaurar ese relato. Y de pronto otras causas, otras causales, en el sentido de por qué el PLD saca esa votación, están asociadas lógicamente a una dinámica interna de la propia campaña. La campaña fue una campaña bastante, yo le llamo una campaña bastante extraña, una campaña bastante extraña, porque no se centró en las cosas que los dominicanos querían o no querían de un gobierno. La campaña no se centra en eso. La campaña se centró en negar una opción y que por default hay que elegirme a mí. Si yo niego, si yo digo que el PLD es la representación de todo lo malo y digo que Lionel Fernández es una extensión de aquello, entonces quedo yo. Y así es que Luis se ha validado. Porque cuando te pones a mirar en términos de políticas públicas, ¿cuáles de los servicios públicos importantes de la República Dominicana han mejorado? En la, por ejemplo, en la gestión de Luis, ¿qué cosa el dominicano común puede decir? La salud está mejor, la seguridad social, la inflación, el costo de la vida, por ejemplo, los servicios públicos y el transporte, ¿qué cosas ha mejorado? ¿Qué cosas que afectan mi vida? ¿Ha cambiado en el gobierno del cambio? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado desde el punto de vista de la vida material de los dominicanos? No sé nada. Entonces, lo que ha primado en esta elección ha sido una negación de las opciones de la oposición y por default hay que elegir a Luis. Doctor, con todo respeto, pero su discurso me parece como un discurso de victimización. Mire por qué. Porque el PLD, en este caso, quedará en tercer lugar, deja mucho que decir. Sobre todo, me da pena por lo que era el PLD en su momento. Entonces, vemos un PLD que está liderado por el presidente del partido, Danilo Medina, que supuestamente fue la persona a quien realmente le echan la culpa de que fue el que dividió el PLD. Por ejemplo, vamos por allí. Pero también yo veo un PLD que no reconoce lo que pasó anteriormente, o sea, con el partido, el por qué el dominicano le dio un castigo con el voto para sacarlo del poder. Entonces, yo creo que en vez de, con todo respeto, victimizarse, o sea, deberían de analizar qué fue lo que pasó. Si tal vez el candidato, a ver Martínez, no ayudó al PLD, no lo representó, que por cierto eran de las tantas opiniones que se decía. Entonces, usted me dice que, por ejemplo, en este caso la oposición trató de ellos establecerse, diciendo de que la oposición no iba a dar el resultado, o que no tenían nada que ofrecer. Pero cuando ustedes estaban en el gobierno también hacían eso con la oposición. Entonces, me gustaría saber su opinión. Le pido disculpas tal vez por la expresión del discurso de víctima que escucho de ustedes. Pero, o sea, el no asumir realmente lo que ha pasado con el PLD. Pero el concepto de lo que ha pasado con el PLD, lo que ha pasado con el PLD, ha sido que el gobierno decidió tomar los 20 años de gobierno de ese partido y concentrarse en los aspectos más negativos de esa gestión. Decidió eso, una estrategia. Yo llego al gobierno, yo soy Luis Abinader, y recibo a la dirección del Estado. Yo veo un montón de realizaciones y políticas exitosas que se dieron en esa gestión, en términos de la transformación de la infraestructura vial, en términos de la mejora de la cobertura del seguro médico, en términos de la mejora de la infraestructura eléctrica de la República Dominicana, en términos de la cobertura educativa y un sin número de políticas más. Y yo digo, bueno, ¿qué hago yo ahora como presidente? ¿Trato de superar esto o trato de desacreditar eso? Bueno, yo creo que el presidente eligió desacreditarlo porque es más fácil. Es decir, es más fácil invertir 8 mil o 10 mil millones de pesos en publicidad diciéndole a la República Dominicana, miren, esos 20 años ese partido no hizo nada, solamente se concentró en que fulano, fulano, fulano y fulano se portaron mal. Y por eso, entonces... ¿Pero eso fue la justicia independiente? Sí, bueno... ¿El Ministerio Público, supuestamente? ¿Eso no tiene que ver con el gobierno? No, ese es parte del relato gubernamental, que es el Ministerio Público Independiente. Es decir, el relato gubernamental le ha dicho al país que es un Ministerio Público Independiente. Miriam Germán dice que tiene 500 casos, pero de la bola, de la tómbola, de los 500 casos de corrupción que dice que tiene la Procuraduría, solo sacan los que afectan a un determinado sector de un partido. Entonces, si a ti te dicen por cuatro años que de esos 20 años las realizaciones de esa gestión no existen y que solo existen en los casos de corrupción y que tú pretendes culpar al 99.9% de los miembros de un partido de los que acusen al 0.1%, es decir, hay que deslegitimar al partido por lo que dos o tres personas estén enfrentando la justicia. ¿Dos o tres? Sí, dos o tres. Dos o tres, un listado. Pero está bien, pero vamos a ver, son mil. No, no son mil, pero son 400. Pero son las figuras que en un momento fueron protagonistas del partido. Eso le hace daño, mucho daño. Pero claro. Y figuras relacionadas al presidente del partido, en ese entonces presidente del gobierno. Pero lo que usted acaba de decir es la clave, eso le hace daño. Pero de eso es que se trata precisamente, de hacerle daño a ese partido. Es decir, no es tanto procesar a Adrián Lebrón. Yo soy abogado de profesión. La justicia está llena de casos. Ahora, ¿cuántos casos conoce usted? Los que salen por la prensa, lo que estratégicamente el gobierno quiere que todo el país conozca. Y yo creo que el gobierno se centró más en eso, más en eso, incluso que en promover su propia obra de gobierno. El gobierno se ha concentrado, pero en esos cuatro años, en promover más que la gente viera que están procesando a Juan, a Pedro, que en decirle, mire, nosotros mejoramos la salud, mejoramos la educación, mejoramos el servicio eléctrico. El gobierno no está interesado en eso. De hecho, las encuestas dicen que ninguno de esas cosas también, pero sí, pero sí, al mismo tiempo, todos sabemos que hay un militario público independiente que procesaron a fulano, que presentaron a Perencejo. Y ese es el relato que se ha implantado y de pronto, de pronto lo que han intentado es deslegitimar una opción política, no solamente perseguir la corrupción, que es muy válido, es muy válido perseguir la corrupción. Ahora, la estrategia del gobierno ha sido deslegitimar la opción del PLD y le ha dado resultado, porque mucha gente en realidad está muy centrado en hablar de los casos en la justicia y se le olvida que toda la mañana se levanta y no tiene con qué comer. Doctor Lebrón, venimos de una cultura, de una tradición política educativa, nuestra generación, donde los partidos políticos y las iglesias centraban su campaña en educar a la población votante. La iglesia, camino, periódico camino, almanaque escuela Radio Santa María, una generación que leyó a Eduardo Galeano, las penas abiertas de América Latina, que manejó composición social dominicana de Bosch, o sea, toda una generación que la formaron para crear conciencia, pastoral, juvenil, etc. Resulta que hoy asistimos a una población donde los partidos políticos, las iglesias, se han olvidado en cierto modo de la educación de la población y la población entonces ha quedado a merced de la infocracia, de los fake news. Y en un mundo de tantas mentiras, la gente ha ido cayendo ahora en un escepticismo frente al tema político y frente a poder discernir en los programas de gobiernos que se pudieran presentar. Dolorosamente. ¿Cuál es su lectura, doctor? Para que la gente entienda, este nivel de abstención, ¿qué significa numéricamente para un país? Tenemos un presidente que lo eligió el pueblo, pero estamos hablando de 46% del país que se quedó en su casa y ese 50 y tanto que votó se dividió en varios partidos. ¿De cuánta gente es que el presidente actual y el partido de gobierno es gobierno? Mira, interesante. Esa pregunta de la abstención, porque me permite abordar este tema con mucha suficiencia. Mira, ¿qué ha estado pasando en los últimos dos procesos? En el 20 se decía el tema de la pandemia y lo atípico que fue esa campaña, una campaña prácticamente cerrado, encerrado en las casas. Ahora bien, ¿por qué cada vez en los últimos dos procesos más dominicanos deciden no participar en las elecciones? Y el propio, las propias encuestas pueden darnos una pista de qué está pasando. Y digo lo siguiente. El gobierno, este gobierno decidió, como decía hace un momento, aplicar una política de deslegitimación de la oposición. De la oposición y desconectó al PLD principalmente de su base de apoyo social tradicional, que fue la clase media, media, baja. Lo desconecta. Es decir, le dice a todos ellos, miren, ese partido, ese partido está lleno de personas corruptas. Está lleno de personas corruptas. Por tanto, nos bombardea cuatro años eso y desconecta al PLD de su base de apoyo tradicional. ¿Qué pasó con esas personas? Esas personas, muchas de esas personas no han decidido votar por Luis. Esas personas simplemente se han alienado del proceso. Gran parte de esas personas se han alienado. Han dicho, bueno, no me parecen tan confiables ahora el PLD, pero no veo tampoco ningún tipo de resultado positivo en votar por Luis. No me parece ningún tipo de resultado porque las encuestas mismas dicen que el nivel de vida de los dominicanos ha decaído. Entonces, esa clase media, media, baja, no ha visto, no ve una reacción directamente proporcional entre votar y un cambio en mi nivel de vida. Y por tanto, se aliena del proceso. Entonces, hay una parte que es la población más militante, que es más activa en la política, que sí va a siempre estar medrando y va a estar siempre buscando cómo ganar espacios. En la política se queda en los partidos. Esa población, el gobierno tiene más capacidad de movilizar y de sensibilizarla, de sensibilizarla. A esa parte, por esos cuatro meses a mitad del padrón electoral, válidos para votar. Entonces, hay una, ese 45% que decide no participar, está asociada a dos cosas. Primero, la estrategia de desconectar a la oposición de su base de apoyo funcionó. Eso está clarísimo. Y segundo, pero resulta que esas personas no han decidido votar por Luis, ni votar por el PRM. Simplemente se han alienado del proceso. ¿Por qué no han decidido votar por Luis? Bueno, porque tampoco han visto que Luis ha mejorado el nivel de vida de los dominicanos. Clase media, media, baja. No le está yendo bien. Si tú haces una encuesta aquí y haces preguntas puramente que están asociadas, por ejemplo, a servicios públicos y al nivel de bienestar de la gente. Oye, y trata de despolitizar las preguntas. Ahí sale el resultado inmediatamente. Automáticamente sale. El 60% piensa que la economía va mal. Piensa que incluso que hay corrupción en este gobierno. Ahí está la encuesta galo, ahí está en todas las encuestas. Eso está ahí. Entonces, esas personas que piensan eso son dominicanos. ¿Por qué no podemos ver solamente a los que están echando el voto? El que no está echando el voto no lo está haciendo, no está participando, no se está sumando. Porque no ve un resultado directamente proporcional entre mi participación y una mejora en mi nivel de vida. Que de hecho, todo parece indicar que ha habido un decaimiento, ha habido una degradación del nivel de vida de los dominicanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ha habido una degradación, ¿por qué la oposición no capitaliza eso? Bueno, primero porque, ya le dije el relato, el relato de deslegitimación de la oposición ha funcionado. Y Luis se ha quedado, el PRM se ha quedado con una parte de los que participan en política. Y esa parte es más fácil sensibilizarla. Ya ustedes saben cómo. Pero usted me habla, por ejemplo, yo le entiendo esa tesis de que el relato que usted habla de puesto en marcha por la por el gobierno de deslegitimizar a la oposición política, de que en el PLD hay mucha corrupción, de que son malos, de que Leonel Fernández con la fuerza del pueblo de alguna manera es más de lo mismo, y más ahora que estaban aliados en la alianza Rescate RD. Ok, perfectamente. Si ese relato caló en ese 46% que no fue a las urnas a votar, perfectamente pudo haberlo convencido a ese 46%, el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD, y no lograron convencerlo. Estamos hablando de un 46% que no vio motivación para levantarse de su casa e ir a votar. Es así. Entonces eso te habla de un malestar mayor. Eso te habla de una desconexión con el sistema de partidos en la República Dominicana. Eso te habla de que ese 46% de la población que no fue a votar entiende que ningún partido del sistema. Exactamente. Es capaz de resolverle sus problemas. Entiende, pero también, también hay ahí una especie de abulia, de vagancia en la gente. Porque si usted no se siente motivada por ninguna de las opciones que le estamos presentando como propuestas a la candidatura presidencial, usted se levanta, va y vota, cumpla con su deber cívico y vota en blanco. No, porque hay que ver el voto en blanco. La gente piensa que el voto en blanco es un voto en blanco. No, el voto en blanco es una manera de votar. Es un mensaje que se le manda a las ofertas que tenemos de que ninguno llena mis expectativas. Es cierto, hay menos atención, aunque usted no manifiesta su intención de votar. El ausentismo es gente que definitivamente decidió quedarse en su casa. Eso se llama apatía por el sistema electoral. Estoy de acuerdo. Eso se llama apatía por la, por la, por el proceso electoral y por las elecciones. Pese a que la Junta Central Electoral desarrolló una campaña sórdida, persistente, permanente en la República Dominicana y en el extranjero. Tú tenías invadidas las heredas sociales. Pero es el desafío de la oposición. En eso usted tiene razón. Usted tiene toda la razón. Yo creo que el desafío de la oposición precisamente es encontrar la vía para conectarse con esa parte del electorado que decidió desafortunadamente no participar. Quiere decir que hay una oportunidad y hay un margen de oportunidad para que la oposición encuentre su reconexión con esa parte del pueblo dominicano que desafortunadamente para el sistema político, como usted señala, no decidió no votar. Y incluso para el Partido de la Liberación Dominicana, que es el que quien está más urgido de volver a reconectarse con su base de apoyo tradicional. Y en eso yo creo que no hay ninguna duda de que el que no vota, lógicamente decía Platón que hace mucho tiempo, mil trescientos años atrás, que quien no participa en política va a ser gobernado por los peores hombres. Dice yo digo que el que no el que no participa va a ser dirigido por el que sí participa. Es así. Si usted no participa, usted no va a dirigir, que sí participa, porque va a ser la decisión de esa persona que va a terminar pesando en la vida suya. Y perdón que le tome un poquito más de tiempo, Marino, discúlpame, que quiero que quiero acotar un poquito aquí. También hay que ver adentro del PLD que en el PLD hay mucha gente que está viviendo demasiado cómoda con todo el dinero que acumuló y se han acostumbrado demasiado al fresquito. Ya no quieren coger calor en participando en caravanas y participando en actividad política partidaria. Ese es el grave error que está cometiendo el PLD y se lo está cobrando la población dominicana. Hay mucha gente que se quedó sentada en su casa, que nadie lo vio dando una declaración participando en una actividad política. Entonces, ¿cómo pueden conquistar a gente sentados en sus casas? Eso es imposible. Y están viviendo de los millones de pesos que amasaron en los gobiernos del PLD, porque hay que decirlo. Yo creo que ciertamente toca, toca ese señalamiento hacia adentro. Yo creo que toca esa revisión hacia adentro. Pienso que es momento de que la dirigencia, la alta dirigencia del PLD, mire qué cosas no hemos hecho bien y cómo nos hemos comportado incluso luego de salir del poder. Porque evidentemente que el resultado va a cuestionar al liderazgo. En los países avanzados, los resultados políticos van a cuestionar el liderazgo, porque así mismo cuando se obtienen victorias, se aplauden a los líderes. Cuando se tienen derrota, entonces hay que mirarlo como jeriza y preguntarle qué no hiciste bien. Así que también hay que reconocer que la sociedad acusa al PLD de un cierto cansancio y el liderazgo se agota. Por eso yo siempre he dicho que la alternabilidad en la política es como el oxígeno para la sangre. Por eso es importante para que los órganos políticos se mantengan vivos. Tú tienes que mantener constantemente una transformación, un cambio, un relevo. ¿Por qué? Porque la gente se va desconectando a esos liderazgos y lo expresa así. Lo que ustedes han dicho aquí tiene mucha razón. Bueno, ¿cómo expresa la gente a veces su no me siento identificado con el comité político o con el comité central o con un determinado dirigente? Pues sí, no voy a votar porque me siento peladeísta, pero no voy a votar por Luis. No voy a votar por Luis y no voy a votar por Leonel. Mejor no voto, pero esa decisión de no votar está asociada precisamente a que yo estoy molesto con el propio partido. Yo pienso entonces que hay que brindarle, hacerle una mejor oferta electoral, una mejor, una renovación que le permita entonces a esa parte de la población que está allí decir. Bueno, yo pienso que ahora el partido, la organización está en una mejor posición porque tiene una renovación, tiene perfiles que se identifican mejor con las necesidades que está solicitando la sociedad. Y yo me siento ahora más identificado con poder votar. Doctor, vamos a una breve pausa y cuando retornemos todavía quedan algunas inquietudes de este proceso electoral y que vamos a tener adelante. Vamos a la pausa, señores. Retornamos a breve. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy como invitado tenemos con nosotros al doctor Adrián Lebrón Oviedo. Con él hemos hablado interesantes temas, abogado político, comunicador e internacionalista. Además, experto en políticas públicas y miembro del PLD. Doctor, yo tengo una inquietud y creo que tal vez eso puede ocurrir, pero tal vez no. Pero mire, la abstención de votos que vimos en febrero y ahora el pasado domingo con las elecciones presidenciales y congresuales que se esperaba que fuera una gran cantidad de personas, porque siempre se dice que República Dominicana es un país presidencialista. Pero no fue así. Esa abstención de votos puede tal vez afectar al sistema de partidos políticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los países de la región hemos visto que los países, que el sistema de partidos políticos lamentablemente ha perdido la población, la confianza en él, su credibilidad, el peso. Todavía aquí se mantiene su peso, es tan firme. Pero esto puede llevar más adelante a que la población pierda la esperanza, que el sistema de partidos políticos caiga por el suelo y que venga un mesías diciendo que va a solucionar el problema del país y no es un mesías. Ya usted sabe quién es. Un redentor, un redentor social. Exactamente. Entonces eso puede ocurrir si seguimos permitiendo esta abstención de votos. Mira Lorena, tu pregunta es sumamente oportuna. Eso me preocupa. Es sumamente oportuna. A mí también, mira. Yo pienso que la primera gran atención fue inducida. Sí, con el tema de... Pienso que la atención fue inducida porque al presidente y al gobierno le interesaba desincentivar incluso a esa parte de la población que nunca va a ser perremeísta. Y ellos simplemente apostaron al... El presidente tenía 65%, 70%, una idea que lógicamente no te voy a decir que es el factor de más peso porque ya dije otros factores, pero ese tuvo su incidencia. Que el daño que le hacía el sistema de partidos, pues claro, en la medida que la gente se va alienando, que se va desconectando, entonces te cae yendo menos la democracia. Y creer en la democracia entonces trae a esos redentores. Entonces trae a una especie de salvador que de pronto quiere hacer tabla rasa y acabar con el sistema democrático a veces. Porque ahora está de moda que llegue una especie de outsider y de pronto ese outsider que no se siente parte del sistema político va a detonar al sistema desde adentro. Como por ejemplo hizo en un momento Hugo Chávez en Venezuela. Que llega... Ya a los gobiernos no se llega por la vía de las armas, sino que ellos llegan democráticamente, pero entonces socavan la democracia desde adentro. Algo que también es peligroso. En República Dominicana... Mira, República Dominicana es un país en términos políticos muy sui generis. De hecho, es uno de los países más conservadores que tiene el continente. Aquí hay una resistencia natural a dejar atrás y a dejar ir los liderazgos. Por eso tú ves a Hipólito medrando, por eso tú ves a Leonel medrando, por eso tú ves a Danilo también medrando, aunque Danilo tiene un impedimento constitucional que él está medrando en su partido, pero ya no puede vender una posibilidad de terciar por el poder. Es decir, los líderes no se retiran. De hecho, yo te puedo decir que el permitirle a los liderazgos estar medrando sobre el sistema es pernicioso para el propio sistema. Porque evita la necesaria renovación de los partidos políticos. Y el líder, en un momento determinado, ejerce su primer periodo, la sociedad le premia con otro periodo, termina sus ocho años y se va. El modelo se va estabilizando. El modelo se estabiliza. Y ya se sabe que hay un proceso de sucesión natural dentro de los partidos. Pero en la medida que esto no pasa y que cada gestión cree modificar el modelo para obtener ventajas o, en términos políticos, garantizar su permanencia en el poder, lógicamente la gente va perdiendo la confianza en el sistema. Y por eso se dice que el sistema está corrompido, que el sistema está podrido. Pero yo pienso que también es algo muy consustancial de nuestra cultura. La República Dominicana es un país que adora a los caudillos. Es una herencia de Santana, lamentablemente aquí. El liderazgo que predominó fue el de Santana y no el de Duarte, que a pesar de ser el líder que tenía más legitimidad para tener el poder, nunca lo ambicionó con la rabia que Santana y, por ejemplo, Vice lo hicieron. ¿Y qué ha quedado aquí? Lo que ha quedado aquí son los Santanas. Y no han quedado los Duarte, han quedado los Santana y no los Duarte. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que en la medida que menos personas participan, más erosiona el sistema. Nosotros tenemos un modelo de un modelo, un sistema de partido pluralista. Tenemos un sistema político pluralista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tiene una multiplicidad de partidos, de opciones. Con diversas doctrinas. Exactamente. Tiene 35 partidos que creo que son demasiado. Demasiado partidos. En una nación de 11, 12 millones de personas. Entonces tú tienes aquí una oferta electoral amplia que tú puedes escoger. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que la República Dominicana es uno de los países más homogéneos en términos de pensamiento político? ¿Y a qué me refiero? Aquí tú no tienes espectros ideológicos que te permiten a ti decir, bueno, si estoy en un partido, soy de centro izquierda, y estoy en el otro, estoy conservador. No, la República Dominicana, por eso es tan fácil. O pobre, pobre. Exactamente. ¿Por qué es tan fácil pasar de un partido a otro aquí? Porque tú no tienes que modificar el discurso. Lo único que tienes es cambiar las siglas. Por ejemplo, en España, es muy difícil que un tipo, alguien del PSOE termine estando en el PP. Allá los trabajadores no votan por quien vota el dueño de la empresa, porque tiene una conciencia de clase. En la República Dominicana, incluso desde la llegada de la democracia, luego de la muerte de Trujillo, se dio un proceso de compactación del pensamiento político en el que los conservadores siempre han pesado más. Tú tenías al PRD y a Peña Gómez, que claramente era un líder de centro izquierda. Y en ese momento tú tenías unos espectros ideológicos más o menos definidos, pero ahora tú no tienes eso. Ahora tú no tienes eso. Y yo creo que se le hace un flaco servicio a la democracia intentar desincentivar la participación política, porque puede pasar precisamente lo que Lorena señala, de que no llega un outsider. Dios le prenda, un mestía, no le resuelve todo. Un redentor que quiera barajar el dominio y terminar entonces en un modelo autocrático, un modelo autocrático que yo creo que ya la República Dominicana supera. Doctor, el actual presidente reelecto por una minoría tiene como propósito hacer una serie de transformaciones y uno sabe que va a afectar la constitución si la población no se empodera. Entonces hay unos grandes retos. No piensa usted o sí piensa que esta llamada democracia dominicana que tiene tantas falencias, habría la necesidad de legislar para que un partido que no obtenga el 50 más uno, pero del total de lo que son los votantes. Si eso no ocurriera, no se puede considerar un partido democrático ni debiera ser presidente. Aquí no habría que legislar, porque ¿de qué por ciento hoy es Luis Abinader el presidente? Usted no me contestó la pregunta. Bueno, lo que pasa es que el 50 más uno de los que participan, aunque el universo electoral hábil para votar sea de ocho millones, la ley electoral establece que usted tiene que sacar el 50 más uno de los votantes, de los votos válidos emitidos. El que no, como decía el compañero, el que no participó, no participó. Entonces. Pero, perdón, hay mismo, doctor, democracia en su estimología es poder del pueblo, pero del pueblo que participa. Lo que pasa es que no hay ninguna penalidad. Lo que pasa es que aquí el voto no es obligatorio. Entonces aquí el voto no es obligatorio. Por tanto, si usted no vota, lógicamente usted simplemente se alienó del proceso, se hizo ajeno del proceso. Ahora bien, con el tema de los retos y los desafíos que enfrenta el gobierno, que en algún momento aquí tenemos que tener claro que el proceso electoral, el proceso electoral no es la política en sí. ¿A qué me refiero? Usted, un proceso electoral es una dinámica en la que, regida por la ley, los partidos compiten por acceso al poder. Eso es lo que es un proceso electoral. Ahora, luego que se obtiene el poder, entonces tenemos que ver qué hacen los partidos con ese poder. Entonces esa es la política. Las políticas públicas comienzan ahí, pero los dominicanos entendemos que después que votan ya me desconecté, me fui a trabajar, ya me olvidé de eso. Pues no, las políticas públicas comienzan ahí. Y ahí, entonces, tenemos que ver cuáles son los desafíos principales que tiene el gobierno, el gobierno que se va, el nuevo periodo que se va a inaugurar en agosto. Mira, aquí necesitamos resolver el tema eléctrico. Necesitamos resolver el tema eléctrico, abordar el tema eléctrico. Aunque el pacto eléctrico se firmó, este gobierno no ha dado pie con bola. Aquí todo el mundo sabe que, primero, el servicio eléctrico en este gobierno desmejoró. Y aparte de que desmejoró, se encareció. Oigan esto, desmejoró y se encareció. Pero aquí el sistema educativo, para nadie es un secreto que los dos últimos ministros de educación no han mostrado ninguna mejoría de lo que encontraron. Al contrario, el servicio educativo, en términos de cobertura, en términos de mejora de la calidad de la educación, también salieron en estos días a señalar los puntitos que ganamos en PISA. Pero cuando tú te pones a ver, este gobierno dio un año de educación por remota. Primer año fue remota. Y todo el mundo sabe que prácticamente el nivel de aprovechamiento de ese modelo es prácticamente duro. Entonces, tú tienes dos años de gestión, dos años, 2022-2023. Y los resultados salen en 2024. ¿Dónde vas tú a reclamar un mérito de algo que todo el mundo sabe? Que para tú ver resultados en una política social, como por ejemplo la política educativa, tú necesitas 10, 15 años para verlo. Así que el 4% se empezó a aplicar desde el año 2012. Empezó a aplicar el gobierno anterior. Y esos ocho años lo aplicó. Y todo el mundo sabe lo que pasó en términos de la revolución educativa. ¿Qué hay mucho por hacer? Claro que sí. Pero reclamar beneficios en ese sentido creo que no tiene mucho sentido. ¿Qué otra cosa? El tema de la seguridad pública. Esos son los retos que tiene el gobierno de Luis Sabina. El tema de la seguridad pública. ¿Ha mejorado los ingresos de los policías? Bueno, sí. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado? Sí, porque es que un gerente se evalúa por el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado de la gestión divina versus su popularidad? Yo por ahí en un medio que participo veo un video que se llama La paradójica popularidad de Luis. Que es paradójica. Que tú cuando evalúas las cosas que... Hace un checklist de las cosas que un mandatario debería atacar y evaluársele. Entonces Luis saca malas notas en todas. Pero ante cualquier señalamiento la respuesta del gobierno no es que ellos tienen un Ministerio Público Independiente. Es decir, el país cambió todo un sinnúmero de políticas que habían mejorado la calidad de vida de la gente por el Ministerio Público Independiente. Luis no prometió que iba a desmejorar los servicios públicos y que iba a perseguir la corrupción. Él tenía que hacer las dos cosas. Persigo la corrupción, pero también mejoro los servicios públicos para que la gente viva mejor. Y el tema de la inseguridad ciudadana, ¿en qué nivel usted te lo deja? El tema de la porosidad de la frontera que pese a los millonarios recursos que estamos invirtiendo no hemos podido frenar la migración ilegal de ciudadanos haitianos a territorio dominicano. Pero más que eso, no hemos podido desarticular la mafia que existe en la frontera que es la que permite el trasiego de haitianos y que el presidente Luis Abinader dijo hace poco que ese es un tema pendiente, resolver esa mafia. O sea, admitió que existe esa mafia. Una combinación de factores. ¿Sabe cuánto se está cobrando? Se están cobrando los haitianos. Mire, oigan esto. Los haitianos que atrapan en Santo Domingo lo llevan a un centro de detención por ahí, por Jaina. Si lo sueltan de ahí, ellos tienen que pagar 10 mil pesos. En Elia Piña pagan 17 mil. Oigan esto. Así es para que lo anoten. 10 mil pesos aquí. 17 mil, 17 mil y 20 mil en Elia Piña. El tema de la frontera es un tema totalmente complejo porque no depende solamente de lo que nosotros podamos hacer. Las fronteras por definición son espacios sensibles a la corrupción. Son espacios sensibles en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo y contener la migración. Siempre que tú tienes dos países donde hay uno de mayor desarrollo relativo al lado de uno de menor desarrollo relativo, tú vas a tener una población queriendo cruzar para el otro lado. La República Dominicana no es la excepción. El problema que nosotros tenemos con la migración haitiana aparte de ser desproporcionada es que los haitianos cuando llegan aquí sienten que tienen un derecho a estar aquí. Es decir, todos los migrantes cuando están migrando saben que van a un país ajeno. Los haitianos son los únicos migrantes. Oigan esto para que ustedes sepan. Yo lo tuve que discutir con un grupo de extranjeros en un espacio que participe que no entendían que nosotros discriminamos. No es que discriminamos, es que los haitianos cruzan para la República Dominicana bajo el falso predicamento, la falsa idea porque su historiografía lo ha convencido de eso, de que ellos tienen derecho a estar aquí. Nosotros, la República Dominicana, el sistema económico en la República Dominicana puede digerir una parte de la mano de obra haitiana. Yo creo que sí, yo creo que eso hay que ordenarlo, yo pienso que tenemos que organizar y definir cuál es, en qué sectores y en qué cantidad vamos a recibir una cantidad de mano de obra haitiana en la República Dominicana. Yo creo que eso no es negativo para la economía. Ahora, lo que nosotros no podemos aceptar es que se crea que la olla de presión que tiene Haití en una sociedad anómica, anárquica, la vamos a descomprimir para la República Dominicana, que eso es lo que quiere la comunidad internacional. El presidente Luis Abinader hizo mucha fanfare con el muro, no se recuerdan el muro, en el gobierno pasado hicieron 26 kilómetros de ese muro y nadie se enteró. Eso es la verdad, de ese muro que está haciendo Luis. En el gobierno anterior se hicieron 26 kilómetros y prácticamente nadie se enteró, pero son de los desafíos que tiene el presidente por delante y vamos a ver si de aquí a cuatro años él nos sigue diciendo y justificando que la guerra de Ucrania, que la pandemia, que la pandemia, que el conflicto en Medio Oriente son los frenos que le han impedido a mejorar la vida de los dominicanos. Doctor, para finalizar brevemente, este año nacen nuevos liderazgos y ya otros deben de culminar. Me gustaría saber su opinión con relación a esto. Mira, yo pienso que la sociedad está demandando, está exigiendo una mejora en la calidad del liderazgo en los partidos, pero también está pidiendo una recomposición de esos liderazgos y pienso que el partido de la liberación dominicana es el que más está llamado a ofrecerle eso a la sociedad, a darle eso a la sociedad. Todos los partidos, lógicamente, tienen personas talentosas, en el PNL hay mucho talento, cada partido tiene su núcleo, su masa crítica de jóvenes talentosos, pero vimos en los debates, los debates van a mandar a muchos de la bella escuela para su casa. Lo que vimos de Marino Collante fue deprimente, fue deprimente eso muestra lógicamente que obedecen a un patrón, a un escenario, a un estallo de la historia superado y ahora lo que la sociedad quiere, no solamente políticos, sino quieren escucharlo y quieren escucharlo con ideas claras, nada de relato construido, relato construido que ustedes agarren a sus asesores en comunicación y los ponen así a decir tal cosa, no, ahora es interacción, yo quiero no solamente que tú me expliques tu plan, sino que cuando el otro que está explicando el suyo te cuestiona el tuyo, tú tengas la capacidad de poder rebatir, de mostrarte ante la opinión pública de que tú tienes las capacidades no solamente de hablar, sino de lidiar con las crisis. líderes más orgánicos. Sí, yo creo que sí, yo creo que líderes más orgánicos. Y más conectados con la realidad. 100%. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, ha sido un conversatorio sumamente interesante y además está decirle que esta es su casa. Yo he encantado de volver cuantas veces me invito y quedan muchos temas, venimos en un momento a hablar. A Juan Ariel. De temas internacionales, vamos a traerle a Juan Ariel. Un gran amigo. Un gran abrazo a todos. Gracias y de esta manera... SUMUNDO TV